Y ahora vamos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, caramelo ¡Y eso! Vamos al centro, vamos al centro ¿Cómo suenan mis metales? Dime que te gusta mami El ritmo que traigo está sabroso Dime que te gusta mami El ritmo que traigo está sabroso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Esto que ahora tú estás bailando Espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón 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 Y el ritmo que tú estás bailando Este ritmo está sabroso Y dice así mami Metales Y ya la veo en mi carro Recule yo sol Y estoy todo preparado Y que regalé Mi niña finca montada Y entrepas a festa Mi liga más tarde Ecuador amanecer Mi liga más tarde Quiero con ti como sea La madrugada a danzar A ver sonrayar Quiero con ti como sea La madrugada a danzar La super maquina y vos La super maquina Si vos es Mi olá Quieres Si pegar Y después Namorar Un día Que hoy va a rolar Canta mi liga más tarde Quiero con ti como sea La madrugada a danzar A ver sonrayar Canta mi liga más tarde Quiero con ti como sea La madrugada a danzar El chiva más tarde El chiva rolar La super maquina y vos 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 La disco móvil Audio sistemas Mendoza Y la SMM Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba La mano arriba Cintura sola Con media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy Fue pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy Hoy La noche La fiesta Barra Vieja La fiesta de Scarlett Todos con actitud Y todos juntos andando Soltando 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 sin parar Soltando 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 La noche, la fiesta Y todo esto se va a descontrolar Las tóxicas son gritos Todos haciendo un desmadre ¡Desmadre! 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 La noche, la fiesta